Cuando yo te veo caminar por esa calle Yo caminar contigo agarrándote del tallo Que mis manos sudan y mi cuerpo está temblando Me sento a ti en la calle cuando tú estás caminando Te muevo en las cositas para acá, te muevo en las cositas para allá Te miras todo el mundo y así, mirando la gente grita y te dice Bártelo morena y bártelo mi amor Bate todo el cuerpo con este sabor Bártelo morena y mueve tu compás Pero no te agaches porque es el que mira Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón Bártelo morena Bártelo Yo quisiera ser el dueño de tus quincenas cariño No importa que me quede yo en la casa con el niño Todo esto se me ocurre cuando me pongo a pensar Que pienso todo en ti cuando te veo caminar Te muevo en las cositas para acá, te muevo en las cositas para allá Se me atrever el muslo y así cuando alguien te grita y te dice Bártelo morena y bártelo mi amor Bártelo todo el cuerpo con este sabor Bártelo morena y mueve tu compás Pero no te agaches porque se te mira Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón Bártelo morena y bártelo mi amor Bártelo todo el cuerpo con este sabor Bártelo morena y mueve tu compás Pero no te agaches porque se te mira Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón Se mira que a ti te gusta con incumbre el reventón ¡Fuichillo!